El buque de guerra ruso Moskova, al que soldados ucranianos le dijeron que se vaya al diablo, el que hundieron, los rusos dicen, y los rusos son mentirosos, los rusos dicen que se hundió por su cuenta, ¿puede brindar claridad y evidencia respecto de qué le sucedió a ese buque? Nosotros sabemos que ya no existe, para nosotros era un arma fuerte y potente contra nuestro país, así que el que se haya hundido no es una tragedia para nosotros, que usted y el resto de la gente se den cuenta de esto, cuantas menos armas tiene la federación rusa para atacarnos a nosotros mejor. Es importante. Y en cuanto a lo que pasó ahí, la historia ya lo aclarará. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos soldados ucranianos o civiles ucranianos han sido asesinados? Yo sé, yo sé unos. ¿Cuántos? A fecha de hoy, en base a la información disponible, porque es muy difícil hablar de civiles, porque al sur de nuestro país hay ciudades y pueblos bloqueados. Gerson, Berdiens, Mariupol y al este, donde está Volnavaja. Nosotros no sabemos cuánta gente ha fallecido ahí, en esa zona que está bloqueada. Fijémonos en Volnavaja como ejemplo. Volnavaja, como otros pueblos, están vacíos, destruidos, no queda nadie ahí, así que es difícil hablar de eso ahora mismo. En cuanto al ejército, de las cifras disponibles, creemos que hemos perdido entre 2.500 y 3.000 soldados. En cuanto a los rusos, para comparar, han perdido entre 19.000 y 20.000 soldados. Esa es la comparación. Pero tenemos unos 10.000 heridos. No sabemos cuántos sobrevivirán. Estoy seguro de que ha visto el video de la madre ucraniana hallando a su hijo en un pozo. Y su dolor, su llanto, es devastador escucharlo. Y usted ha visto muchos videos como este. ¿Cómo es para usted, como presidente de este país, el ver esos videos, el escuchar el llanto de las madres? Esto es lo que más me ha asustado en toda mi vida. Yo me fijo en esto como padre. Y es tan, tan doloroso. Es una tragedia. Es mucho dolor. Imagínense el dolor de sufrimiento de esta gente, de esta mujer. Es una tragedia para las familias. Es un desastre. Son sueños, esperanzas que se han desvanecido. Vivimos para nuestros hijos. Esa es la realidad. Los niños son lo mejor que nos ha llegado de Dios y de la familia. Y es mucho dolor. Y como padre, no puedo soportar esto. Y es lógico querer revancha y matar. Pero yo tengo que ver esto como presidente de un estado donde mucha gente ha fallecido y han perdido sus seres queridos. Y mucha gente quiere vivir. Todos queremos luchar, pero tenemos que hacer lo mejor para que esta guerra no esté sin final. Cuanto más dure, más perderemos. Y tendremos pérdidas como esta.